Dicen que no Que en la vida no se busca el amor Dicen también Que es mejor que llegues solo Cierto es Porque yo te busqué Antes si fracasé Confundido hasta me enamoré Solo me lastimé Del amor desconfié Y hasta un juego lo pensé Pero al fin te encontré O me encontraste tú O quizás fue el amor Que al final se ha piado Pero al fin te encontré Te vi y no dudé Sé que me he equivocado Y fue en vano jurar amor en el pasado Porque solo a ti te he amado Gracias por ser Mi alegría Mi poesía Mi placer No importa el ayer Tu presente y tu futuro Quiero ser Porque yo te busqué Antes si fracasé Confundido hasta me enamoré Solo me lastimé Solo me lastimé Del amor desconfié Y es que al fin te encontré Que al fin te encontré Pero al fin te encontré O me encontraste tú O quizás fue el amor Que al final se ha piado Pero al fin te encontré Pero al fin te encontré Te vi y no dudé Sé que me he equivocado Y fue en vano jurar amor en el pasado O por ti solo a ti Te vi y no dudé Te vi y no dudé